El IBEX 35 sube un 0,75% tras la apertura de este martes y mantiene la cota de los 7.700 puntos conquistada al inicio de la sesión a la espera de que se conozcan más resultados empresariales tanto en Estados Unidos como en Europa. Con esta subida las pérdidas acumuladas en el año se reducen al 11,20%. El resto de los principales mercados europeos también cotizan en positivo. En los primeros compases del día Frankfurt suma el 0,12%, Milán el 0,31%, París el 0,60% y Londres el 0,02% mientras los inversores siguen atentos a Reino Unido donde el nuevo líder del partido conservador británico Rishi Sunak asume el cargo de primer ministro. Las ganancias se han trasladado a parte de Asia donde las bolsas chinas no han podido recuperarse de las fuertes pérdidas de ayer especialmente importantes en el caso de Hong Kong tras la celebración del Congreso del Partido Comunista y a pesar de la publicación de datos económicos como el PIB del tercer trimestre que superaron los pronósticos de los analistas. El Hansen que ayer se desplomó más de un 6% hoy ha perdido un 0,14% mientras que Shanghai cotiza plana. Por el contrario el Nikkei de Tokio se ha anotado el 1,02%. Por su parte la rentabilidad de los bonos soberanos frena nuevamente su escalada. El bono español a 10 años cae al 3,34% y el alemán al 2,26%. En el mercado de materias primas el precio del barril de Bren de referencia en Europa baja hasta los 91 dólares y en el mercado de divisas el euro se cambia por 98 centavos de dólar.